Frente al mar Frente a Dios Yo te ruego que al menos me digas Por qué me castigas Frente a Dios Frente al mar Yo pregunto si acaso el delito fue dar Siempre dar sin pedir más que amar Yo no sé Qué pasó Yo no sé por qué fue que la luz del amor Se apagó Solo sé Que te vas Y que el viento en tu nombre Parece decir Nunca más Yo no sé Yo no sé por qué fue que la luz del amor Se apagó Solo sé Que te vas Y que el viento en tu nombre parece decir Nunca más Ya lo sé Nunca más Nunca 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 más ¡Gracias!